Ya estamos hermanos junto a ustedes en esta hora de la noche, saludándole a todos ustedes en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una escritura con la que me siento muy identificado con el apóstol Pablo, pensando en este día. El apóstol dice, escribiéndole a los romanos la primera carta en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, al fin de que se hayan confirmados. Y esto para que, para ser mutuamente, dice el apóstol Pablo, confortados por la fe que nos es común a todos nosotros. Mis amados hermanos, vemos que muchas, muchas iglesias están ansiosas de volver a las actividades normales de la adoración. En otras palabras, volver a los cultos presenciales. Y los hermanos también están muy ansiosos por volver a reunirse. Para poder celebrar el culto respetando las normas que nos impone la ley para prevenir contagio. Y creo que el sentimiento del apóstol es como el sentimiento nuestro, que dice, porque deseo verlos pronto. Porque necesito comunicar cosas espirituales, dice, para comunicarnos algunas cosas espirituales. A fin de que seáis confirmados, y también dice, para que seamos mutuamente confortados por la fe, que nos es común, dice el apóstol, a ustedes y a mí. El deseo de los hermanos de la iglesia. De encontrarse. De cantar y alabar a Dios. Y de celebrar la comunión, la unidad en el espíritu. Es para muchos de nuestros hermanos un sentimiento muy, pero muy profundo. Pero también con toda seguridad considero, que después de tanto tiempo, después de tanto tiempo, Casi más de un año y medio, Fuera de los cultos presenciales, Vamos a tener que hacer un trabajo lento, Al cual yo llamo de restauración, En la adoración. Un trabajo muy lento, De restauración, En la adoración. Sé que muchos hermanos de los cuales, No podemos decir que se hayan alejado de Dios, Pero que sí, En el proceso se han acomodado, A ver y escuchar los mensajes desde sus hogares, A través de estas redes sociales, A través de estas redes sociales, Perdiendo por completo, El contacto, Con sus hermanos, Con la familia de la fe, Y me temo que ellos serán muy difíciles, Que vuelvan, Que vuelvan a congregarse, Como obrero, Como pastor de la iglesia, Nuestra tarea, Es volver a integrar a los hermanos, A fomentar la comunión, A organizar oraciones, Y también que la iglesia, Re comience a escuchar, La palabra de Dios, Desde el altar, A eso se refiere el apóstol, Cuando dice, Tengo muchas ganas de verlo, Para comunicarles cosas espirituales, Que los fortalezca, Para que nos animemos, Unos a otros, Con esta fe, Que, Que ustedes y yo tenemos, En lo que dice el apóstol en Romanos, Capítulo 1, Reciclo 11 y 12, Tengo muchas ganas de verlos, Para comunicarles cosas espirituales, Que los fortalezca, Para que nos animemos, Unos a otros, En esta fe, Que ustedes y yo tenemos, Durante el día de hoy, He pensado en la situación, De algunas congregaciones, Que han perdido a su pastor, En este proceso, De la pandemia, Hay muchos pastores, Que, Han partido, No suficiente, Con haber cerrado, El lugar de reunión, Sino que muchos, Muchos creyentes, Se han quedado también, Sin, Sin sus ministros, El apóstol Pablo, Después de vivir, Un proceso, De aflicción, Dijo, Confirmando los ánimos, De los discípulos, Confirmando los ánimos, De los discípulos, Exhortándole, A que permaneciese, En la fe, Y diciéndole, Que es necesario, Que a través de muchas tribulaciones, Entremos, En el reino de Dios, En lo que leemos, En Hechos capítulo 14, Versículo 22, Mis amados hermanos, Aunque no queramos, Viviremos, O pasaremos por aflicciones, Como lo dije, En alguna oportunidad, Si su ministro, O predicador favorito, Le dijo lo contrario, Lamento decirle, Que le mintió, El Señor Jesús, Nunca nos prometió, Cielos siempre azules, Ni caminos sin espinas, O prosperidad interrumpida, O un mundo color de rosa, Como se dice, Normalmente, Lo que, Nuestro Señor, Si nos prometió, Es que su presencia, Estaría con nosotros, Todos los días, Hasta el fin del mundo, Lo dice Mateos 28, Versículo 20, Y a todos mis hermanos, Apostólicos del nombre de Jesús, Aquí en Chile, Especialmente, Del triunfo de Chile, Quiero que sepan, Yo no estoy ansioso, Por volver a hacer reuniones, Como muchos dicen, Escúcheme, No estoy ansioso, Por volver a hacer reuniones, No, Yo estoy ansioso, Porque quiero volver, Para restaurar, Mi adoración, Y también la de la iglesia, Nuevamente, No estoy dispuesto, Volver a hacer, Volver a hacer simples reuniones, Como muchos dicen, No, Yo quiero volver, Pero volver, A restaurar, Mi adoración, Y también la, Adoración de la iglesia, A eso vamos a volver, No estoy pensando, En volver a las reuniones, Usted piense, Que necesita, Volver a restaurar, Su adoración, Volveremos a restaurar, Nuestra adoración, Juntos, Y en armonía, Si deseamos, Vivir en la presencia, De Dios, Debemos aprender, A cultivar, Un ambiente de alabanza, Debemos aprender, A restaurar, Un ambiente de oración, Debemos aprender, A generar, Un ambiente de adoración, Cuando restauramos la adoración, La presencia de Dios, Produce un ambiente ideal, Para que su gloria, Para que su gloria, Se revele, Para que su gloria, Se muestre, Y para que su gloria, Se sienta, En medio, De su pueblo, Eso es lo que quiero, Así que una vez más, Mi hermano, No estoy dispuesto, A volver a hacer reuniones, Más bien, Quiero, Volver, A restaurar, Mi adoración, Y la adoración, De la iglesia, Porque esta leve tribulación, Dijo el apóstol, Momentánea, Produce en nosotros, Un cada vez más, Excelente, Y eterno, Peso de gloria, No mirando nosotros, Las cosas que se ven, Si no, Las que no se ven, Pues las cosas que se ven, Son temporales, Pero las que no se ven, Son, Eterna, Amén, Jesús en nosotros, Jesús en nosotros, Jesús en nosotros,